En este video vas a aprender que materiales necesitas para hacer estos separadores de hoja Te voy a enseñar como hacer los redondos, como hacer estos, estos de acá también te enseño como hacerlo Y con este mismo material y el mismo método de corte pues puedes hacer también los magnetos en modo de fotografía O que quieres pegar en la nevera o refrigerador de tu casa, quieres decorarlo con estos Aquí tiene por la parte de atrás el magneto y la verdad que los separadores es algo muy bonito, muy lindo Y me encanta también cuando hacemos un diseño que sobresalga un poquito de la forma Así que nada mis amores, quédate en este video si quieres aprender como hacer magnetos imprimibles y como se cortan en nuestra máquina de corte Este es el material que vamos a estar utilizando durante el video para revisar nuestros separadores Y también es el mismo que utilizarás si quieres hacer estos magnetos para el refrigerador Ellos venden dos presentaciones, la presentación mate y la presentación glossy Yo escogí la glossy porque me gusta ese efecto brillante como si fuera una foto Pero tienes la otra opción de escogerlo mate si así lo deseas para tu proyecto Así se presenta nuestra hoja con el adhesivo o el magneto a la parte de atrás Y básicamente lo que vas a hacer es utilizar tu impresora de forma regular Como siempre lo utilizas y vas a poner en papel fotográfico En mi caso utilizo la Epson 2850 que es la que me gusta para imprimir este tipo de trabajos Voy a estar utilizando mi Cricot Maker Vamos a encenderla Aquí vamos a proceder a la edición y estoy utilizando el programa de Cricot Porque es la máquina que utilizo para hacer mis cortes y realizar mis proyectos Pero puedes utilizar cualquier programa de diseño con que te sientas cómodas y te sientas lista para trabajar En este caso pues es muy sencillo la verdad por eso aceleré un poco el proceso porque era bastante larguito Si en videos próximos quieres este proceso un poco más lento y que te explique cada función de este programa Pues con gusto te lo voy a hacer, déjamelo en comentarios Por el momento lo único que te puedo decir es que es tan tan sencillo que lo van a poder hacer súper rápido Porque realmente vas a utilizar dos formas, en este caso te estoy enseñando como hice este que es como ovalado Y te recomiendo estas medidas que yo estoy trabajando porque son las medidas que mejor se adaptan a libretas y libros Estos imanes o estos separadores de hojas necesitas hacerlo bastante grande Porque chiquiticos o pequeños suelen no tener, no suelen agarrarse bien o no suelen sostenerse bien un magneto con el otro O sea una parte de adelante con la parte de atrás Así que te recomiendo que más o menos le des un tamaño de 2.8 pulgadas por 7.28 de altura Más o menos es lo que deberías trabajar para que se adhiera y tenga un aspecto como el que estuviste viendo al principio del video Y volverás a ver al final del video Vas a tomar dos formas, pueden ser círculos, cuadrados, ovalados, la forma que más te guste a ti Y a esta forma pues la vas a duplicar y vas a hacerle lo que es una fusión de imágenes para que se peguen y se haga una sola imagen A esta la vas a dividir en dos agregando una línea de marcado que te va a ayudar también a poder doblar el material por la mitad Y así hacer la separación de libretas y libros que necesitamos La verdad es muy fácil, aquí te estoy enseñando Después puedes agregarle lo que es una figura, un tema a tu libreta, a tu separador, perdón Para que así luzca mucho más bonito Puedes también agregar la misma imagen o del otro lado simplemente agregar una imagen completamente diferente Pero recuerda que del otro lado de magneto necesitas girar la imagen tanto horizontal como vertical Para que quede en la forma adecuada del otro lado del separador Así que eso es muy importante que lo tengas en cuenta Porque si no, por ejemplo, en imágenes no es tan importante Pero si vas a utilizar letras, monogramas, si necesitas girar la imagen para que quede correcta Y no se vea al revés del otro lado del separador Te voy a enseñar ahora como hacer los círculos, como hacerlo en forma de círculo Vas a tomar un círculo del grosor que tú quieras Pero te recomiendo de que sea un círculo bastante grandecito Como te digo, para que tenga mejor agarre Vamos a coger dos círculos iguales, los vamos a centrar Y vamos a darle aquí donde dice combinar Le vas a dar a fusionar Le vas a dar el tamaño que desees Yo te recomiendo 3.12 pulgadas Para que te sea mucho mejor trabajarlo y tenga mejor agarre en la libreta Aquí le vas, puedes poner el diseño que gustes Ahora te voy a estar enseñando de que puedes coger cualquier imagen Y entonces rebanar esa imagen para coger el diseño Aquí vamos a rebanar esta de acá solamente a modo de ejemplo Y ya tengo mi círculo con la imagen que decidí coger Puede ser cualquiera Vamos a ponerle un monograma Esta es una opción nueva de este programa Y la verdad es que me encanta porque tiene monogramas muy bonitos Vamos a separarlo, pero para separarlo necesitamos rebanarlo Lo hacemos con nuestra función de rebanar aquí abajito Y rebanamos para separar los monogramas Y poner uno de un lado y del otro Recuerda que así no podemos poner la letra Necesitamos girarlo horizontal y verticalmente Para que se vea y se pueda leer adecuadamente del otro lado de la hoja Vamos entonces a aplanar todo esto Y después de aplanarlo le agregamos nuestra línea de doblez Que nos ayuda a doblar el material Pero no es completamente necesario Pero sí te la recomiendo Aquí línea de doblez Y después simplemente le das a juntar a todo Primero das a aplanar la imagen Agregas después la línea de doblez Y después le das a juntar Para que nuestra Cricus sepa Donde necesita pasar esta línea de doblez Y ayudarte a doblar el material Es realmente tan sencillo Ustedes pueden hacer cualquier forma que se les ocurra Es la primera vez que estoy utilizando este programa O sea, para grabar la forma en que yo trabajo Así que decidí adelantar el proceso Pero como ya dije, si en próximos videos prefieren verlo más lentamente Y que explique dedicadamente Pues ustedes me dejan saber Y yo con gusto pues se los hago Ven, aquí había hecho rebanar No es rebanar, es en el botón donde dice combinar Y le dan a fusionar Que fusiona dos imágenes para crear un solo corte Aquí vamos a darle un fondo Y voy a rebanar esta imagen con la de atrás Y ves, puedo llevarme la imagen hacia Pero con la forma que yo tenía Vamos a robarnos de acá un stitch Para poder hacer el ejemplo Que pudieras hacerlo en forma de corazón Con alguna figura adelante En fin, que existen un millón de combinaciones Y diferentes diseños que puedes realizar Yo te enseño la base Pero deja volar tu imaginación Para que puedas crear diseños muy bonitos Una vez termines de hacer el proyecto tal y cual Tú lo decidas Y que te guste el resultado Vamos a mandar a crear el proyecto Para así mandarlo a imprimir y luego cortar Recuerda que cuando hacemos imprimir y luego cortar Tienes la opción de modificar el orden de las hojas imprimibles Y poder organizar, regrupar imágenes Para ocupar más espacio Y no desperdiciar tanto material Aquí por ejemplo nos estaban diciendo Que solamente cabían dos Pero si lo organizamos y lo regrupamos Pues caben muchas más impresiones en una misma hoja Y así tenemos mucho menos desperdicios Ven, aquí pude poner tres Cuando el programa me decía que solamente me cabían dos Vamos a mandar a imprimir Primero que nada Recuerden vamos a imprimir en papel fotográfico Siempre agregando sangrado Cuando hacemos imprimir y luego cortar Vas a buscar dentro de tu aplicación de corte El material hojas imprimibles magnéticas Y te va a salir esta opción Que está predeterminada Lista para cortar Aquí están los utensilios para hacer los dobles Que tienes varias opciones Para hacer las líneas del doblez Vas a necesitar dos herramientas Puedes utilizar nuestro lápiz para el marcado O puedes utilizar la ruleta Que es la que te recomiendo Si tienes una máquina Maker Es la 01 También está la 02 Que tiene dos líneas Esta es 10 veces más fuerte Que el lápiz regular de hacer marcado Así que te recomiendo que te compres esta Si ya tienes una Cricom Maker en adelante Como pueden ver La impresión es súper súper buena Es de buena calidad estas hojas Ya aquí la tengo lista Vamos a grabar el proceso Y vamos a darle aquí a nuestro botón Y que nuestra máquina empiece a cortar Vamos a ver si lo cortó bien Yo verifiqué Si vi que lo había cortado Si lo cortó perfectamente Si tienen que repetir los dos Si tienes cuchillas viejas Hasta tres veces Tienes que repetir el proceso Entonces es bastante tedioso Pero Miren como quedan Quedan demasiado bellos Y este es el resultado final Pudiéramos ponerlo Para venderlo dentro de un estuche Bien bonito Pero bueno Yo lo que quería enseñarles Cómo hacerlo Cómo se procesan en la máquina Cómo más o menos diseñarlos El tamaño que tienen que tener Porque si los hacen muy pequeños No van a funcionar Tienen que hacerlo Bastante grande Sigo yo con mi agenda Por acá Que ustedes están cansados de ver Vamos a ver Si funciona Me parece Súper Súper Bien Miren que lindo La verdad es que si queda bien bonito Y si le das estas texturas Si le das estos efectos Como que se sale Del molde Pues queda muy bonito Y esto fue todo Por el video del día de hoy Así que espero que te haya gustado Que hayas disfrutado el video Junto conmigo Si tienes preguntas Si tienes cualquier tipo de dudas Pues no dudes en dejármelo en comentarios Recuerda que este producto Se vende a través de Amazon Y que en la descripción del video Pues encontrarás Todos los productos que utilizo Para mi negocio De personalizado Y mucho más Así que nada Mis amores Gracias por estar aquí Hasta el final De verdad que se lo agradezco mucho Recuerden que este es un canal de blog Que va a ser transformado A un canal de manualidades Donde les voy a enseñar Muchísimos trucos De mi negocio De personalizados Gracias Que tengan un buen día Y nos vemos en un próximo video Recuerden que mi nombre es Marilexi González Gracias por ver el video